En general, que es un oficio de soledad, yo tuve el privilegio de criarme como dramaturga en talleres colectivos donde colaborábamos. Entonces, digamos que de entrada, desde el comienzo de mi formación, asumí, aprendí, descubrí y valoro y disfruto profundamente el trabajo en colaboración, en equipo. Ya posteriormente me dediqué, empecé a pensar en cine, hice una maestría de escritura de guiones para cine y televisión, me especialicé en análisis de guiones, como editora de guiones también. Entonces, he trabajado en teatro, en televisión, en cine, pero digamos que siempre, siempre vuelvo a la dramaturgia, es decir, es como el lugar de los afectos, es el lugar de la felicidad, lo otro es trabajo. Muchas gracias, Tania. Muy bien. Carlos, cuéntanos. Bien. Bueno, saludos a todos, gracias por estar aquí. Bien, yo empecé en el teatro un poco por accidente, un poco igual que Tania, no me interesaba mucho el teatro hasta que, cuando terminaba el colegio, mi idea era ser diseñador y o pintor. Y entre el bachillerato y el inicio de la universidad tenía que hacer algo en las vacaciones porque me iba a aburrir, así que un amigo me invitó a tomar un taller de, a inscribirme en talleres de cultura en general, en la Casa de la Cultura en Cuenca. Vivía en Cuenca en esa época. Y cuando me fui a inscribir en los talleres y habían acabado los cupos para todo, porque eran gratis, entonces acababan rápido. Entonces, había solo un cupo para un taller, que era teatro. Y a mí no me interesaba mucho, pero como no tenía nada que hacer en las vacaciones, así dije, bueno, ya. Capaz que me va a gustar. Y sí, me gustó mucho, la verdad. Me gustó bastante el primer taller. Tuve la suerte de que era un taller gratuito, cuatro horas diarias, durante tres o cuatro meses, con tres profesores muy buenos, Pancho Aguirre, Choquilla Durán y Felipe Serrano. Un mimo, un clown y un actor. Entonces, fue como de entrada una muy buena bienvenida que tuve para el teatro. De todas formas, me inscribí en la escuela, en la universidad, para estudiar diseño gráfico. Y al mismo tiempo formaba parte del club de mimo de la universidad. Igual que Tania ya me fue comiendo el coco, como dice ella. Me gusta esa expresión. Y ya como que me daba cuenta que el diseño me atraía mucho menos que el teatro. La verdad es que no sé por qué, porque en diseño era todo más, se veía más claro el futuro, se veía más, estaba todo más determinado, ¿no? En teatro era un salto al abismo, al vacío y, bueno, vi el salto. Y después ya decidí estudiar un poco más. Entonces, no estaré en un taller y fui a Quito para estudiar con el grupo Malayero. Estudié con Guido Navarro, del Teatro de Cronopio. Estudié mimo con Pepe Vacas y, bueno, hacía todo. Me metí en todos los talleres que podía. Y después empecé a viajar haciendo monólogos. Hice un monólogo y con eso empecé a viajar por Sudamérica y después estudié en Francia también en otra escuela de teatro gestual llamada Jacques Lecoq. Y después vine a acabar acá en, bueno, igual haciendo teatro, haciendo funciones, dando talleres por aquí, por allá. Terminé de profesor en la escuela en la que estoy ahora. Es una escuela de teatro físico que se llama Del Arte, aquí en California. Y, bueno, creo que ahí resumí como más de 20 años en tres minutos. Este ha sido un poco, a grosso modo, mi recorrido en teatro. Y en la dirección específicamente también fue un poco por accidente porque yo no pensaba siempre... La dirección me parecía que era algo externo, digamos, que yo necesitaba a alguien que me dirija. Pero alumnos míos, exalumnos de talleres de clown sobre todo, me pedían que dirija números cortos de clown y después dirige una obra de clown. Y después empecé a dirigir y a dirigir más obras y me encantó, me encantó mucho y me sigue gustando mucho la dirección. Pero me considero más un actor que dirige más que un director de formación. Bueno, la experiencia me ha dado el... como muchas herramientas para dirigir ahora. A mi manera, no sé, seguramente estoy... no entiendo muchísimas cosas de dirección, pero me siguen llamando para dirigir, así que lo sigo haciendo con mucho gusto. Gracias, gracias Cacho. La siguiente pregunta es... ¿Dentro de una obra artística, tanto la dirección y la dramaturgia, qué importancia tiene para ustedes? No te entendí bien, perdón. ¿Dentro de la obra artística, qué importancia tiene la dramaturgia, qué importancia tiene la dirección? Ok, bien. A ver, en este momento histórico, pues cuando pensamos en dramaturgia, en la dramaturgia, pues hay dramaturgia del actor, hay dramaturgia del bailarín, pero también hay dramaturgia teatral. Y de alguna manera la dramaturgia lo que hace es construir el universo sobre el cual van a estar parados los actores, construyendo un universo escénico. Es decir, mi labor como dramaturga es contar historias, pero también desde... Esa es la tarea del dramaturgo que es finalmente aterrizar en un papel, por ejemplo, para que el papel sea una herramienta de trabajo de los actores, del director, del escenógrafo, del iluminotécnico, del director de arte. De alguna manera lo que hacemos es construir un universo de emociones, un universo social, un universo de ficción que le permita al espectador tener una experiencia, que no solamente venga a ser testigo de un cuentico que le van a contar y que va a ver representado, sino como dramaturgos lo estamos pensando permanentemente en... En que queremos que... El teatro es un arte en el que compartimos, claramente. Es decir, es un oficio, es un arte que no se hace para uno solo. Es decir, un novelista se sienta y escribe solo para sí mismo y al final se hace cargo de la novela que publica. El dramaturgo siempre sabe que está escribiendo para otros. Entonces, también, aunque el texto dramático tiene un valor per se, siempre partimos del hecho de que alguien va a hacer una lectura y una reescritura. Eso es lo lindo del trabajo del dramaturgo también, porque no escribimos piedras que deben permanecer intactas, sino que uno escribe sabiendo que otros deben poner de su parte para que el texto se complete en el escenario. Es decir, nuestro trabajo es como provisional, es un trabajo que arranca con la voluntad de ser interpretado y no más interpretado que respetado. Genial. Muchas gracias, Tania. Carlos, la labor del director en una obra artística, ¿qué importancia tiene? Bueno, muchísima. Primero quería... Me gustó la frase de Tania para ser interpretado más que respetado. Te la voy a robar, Tania, voy a escribir ahí. Dale. Otra, ya van dos. Ya van dos, gracias. Creo que voy a empezar a grabar todo. Bien, bueno, yo creo que para hablar de la dirección también tendría que hablar de la dramaturgia. A mí me parece que la experiencia que yo he tenido como actor, sobre todo actor joven al inicio, me daba, pensaba que todo era actuación, digamos, que la obra de teatro era el actor y ya. Porque como público, como tú dices, uno ve al actor haciendo su oficio, ¿no? Entonces el resto es... Solamente es periférico o adicional a lo que el actor, el gran actor, está ahí haciendo, ¿no es cierto? También creo que es por la cuestión de mercado, ¿no? La cuestión de los premios, los Óscares, las estrellas. Pareciera que todo recae en el actor y que él es el que hace todo. Cuando... Y ahora con experiencia de años actuando, me doy cuenta que cuando yo actúo, soy la última rueda del coche, en realidad. Yo soy el último que trabaja cuando actúo. Y también por el hecho de haber hecho muchas obras solo y de actuar solo, siempre al final de la función, o procuro casi siempre hacerlo, agradezco a la gente que trabajó antes que mí, por todo lo que hicieron antes. Y que la gente sepa que, sobre todo un monólogo, no es un trabajo de uno solo, es un trabajo colectivo. Y al final, uno actuando es el portador y el responsable del trabajo de mucha gente. Del director, del dramaturgo, de todos los que hicieron el trabajo antes para que yo pueda subirme al escenario de actor. Entonces, con respecto a para mí, la dramaturgia y la dirección son como los paréntesis que engloban el trabajo del actor. Porque empieza con la dramaturgia y termina con la dirección y eso va hacia el público. Entonces, como le acurrucan, le arropan al actor, al trabajo del actor. Entonces, es muy importante, sin esos dos paréntesis, simplemente el trabajo del actor no está enmarcado, no cuadra en ningún lado. Bueno, en el escenario tal vez, pero se dispersa. Entonces, eso ayuda para la dramaturgia y la dirección como que contienen y lo vuelven visible. Más específicamente, ya el trabajo de dirección. Cuando empecé, perdón que hable siempre de la experiencia, porque como tengo más de esa base que lo teórico. Cuando empecé a dirigir, me daba cuenta que yo estaba imponiendo mucho. Que yo, en lugar de dirigir, quería que la gente haga en el escenario lo que yo quisiera hacer en el escenario. Tal vez me moría de ganas de yo estar en el escenario y no dirigiendo. Entonces, a través de los pobres actores que me tuvieron que soportar en los primeros años, me expresaba a través de ellos. Y después, poco a poco, me di cuenta que el trabajo del director no es, en mi caso, procuro que no sea como alguien que está al frente del equipo. Sino más bien el que está atrás dirigiendo al grupo, pero desde atrás, un poco guiando para dónde ver el proceso, lo que pueden hacer, pero desde atrás, desde atrás del grupo. Me parece que el trabajo del director es muy importante porque el actor no tiene mucha conciencia de lo que está pasando mientras él no está actuando. Y eso suele ser un error muy grave de los actores que dirigen, que solamente se fijan en su papel, en su rol. Pero el director tiene la vista total. Entonces, él sabe cómo ocupar las piezas, digamos, de la actuación, de la luz, del vestuario, de la música, del escenario. Y todo lo combina. Es un papel hermosísimo. Es casi como un superpoder que a uno le dan cuando le quieren dirigir una obra. Es una maravilla. Tienes la posibilidad de recrear la vida, la vida entera. Tienes seres humanos frente a ti, bueno, unos más humanos que otros, pero tienes a seres humanos ahí en el escenario. Tienes un espacio, tienes tres dimensiones y además tienes el tiempo, el trabajo del tiempo, del ritmo. Es increíble. Es casi como ser por un momento un dios, digamos, en el sentido de que puedes crear, crear con todo. Y entonces el actor es una pieza de todo este engranaje, ¿no? Y me parece que cuando uno estudia actuación no se da cuenta de esto, ¿no? Piensa que el trabajo del actor es lo que hace mover la obra y es, no, es más la dramaturgia a través de los actores y organizado por el director. Entonces me parece que eso es muy importante para el trabajo de actuación, entender que tu trabajo de actuación es una pieza dentro de una máquina mucho más grande. Para mí es extraño porque me daba cuenta de estas cosas, o me di cuenta de eso, acordándome de una frase que no tiene nada que ver con teatro, sino con fútbol. Me acuerdo, me encanta el fútbol. Es una anécdota que me vino a la cabeza mientras dirigí y me di cuenta del error que estaba haciendo. Entonces, no sé si se acuerda cuando, en un tiempo, cuando el bolillo Gómez, perdón, que me pase, Hernán, el bolillo Gómez dirigía la selección del Ecuador. Y había recibido un balazo, bueno, aquí por, bueno, Ecuador, no salió sin gracias. Algo, hubo un accidente y pasó, estaba mal dirigiendo un partido de fútbol. Y se sintió mal y tuvo que salir, era Ecuador-Perú y Lima, además, era durante la elección mundial. Y tuvo que salir durante el partido porque ya no podía dirigir más y se sentía mal. Y le pidió a Alex Aguinaga, que era el capitán del equipo que dirija él mientras él no está. Y le dijo esta frase, Alex, mira la pelota, no mires el partido. Perdón, mira el partido, no mires la pelota. Entonces yo dije, pero ¿por qué le dijo eso? Que si es lo mismo. Y me da cuenta, claro, ¿no? Que tiene que ver el partido, ¿no? ¿Dónde está la pelota? Entonces cuando yo dirigía un tiempo me da cuenta, yo estaba con el actor, el actor por acá, el actor por acá, la acción aquí, la acción acá. Era como seguir la pelota y no ver el partido entero, ¿no? La cancha, el escenario. Yo me he dado cuenta que nunca pude, es decir, no pude avanzar en mi trabajo de dirección hasta que no me desprendí del momento donde se concentra la acción. Entonces me desprendí de ese momento de la acción para ver lo que pasa en otros lados del escenario, lo que está pasando con la luz, lo que va a pasar después, lo que pasó antes. El director está en todo, está en el tiempo total de la obra. El actor está en el tiempo específico, pero el director está en el tiempo total para poder manejar el ritmo. Y esa para mí fue una lección clara. Siempre me digo cuando estoy dirigiendo, para de ver la pelota, mira el partido, mira el partido. Gracias al maestro Hernán Bolillo, ¿cómo es? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, para hablar desde el ámbito de la producción, para los participantes, los chicos que están acá, como lo dijo Carlos y Tania, puede decirse que la dirección y la dramaturgia son las ideas, es la estética que van a transmitir los actores en la obra. Pero la producción es la parte más fría, se puede decir, es buscar los recursos para que las ideas del director y las ideas de la obra, de la dramaturgia, se den en una escena. El productor es aquel que se encarga de buscar el financiamiento, el que se encarga de buscar los actores, el que se encarga de buscar el espacio de ensayo, el lugar de presentación. Es un trabajo más administrativo, pero a la vez muy vital para una obra escénica. ¿Qué pasa acá? Una cosa que pasa, como lo contó Carlos y Tania en su momento, y desde mi experiencia, igual hablando, yo también estudié actuación en la Universidad Central, y después me daba cuenta que uno necesita saber de producción, porque no existen productores aquí, una gran cantidad de productores. Entonces uno mismo necesita comenzar a buscar los medios para la obra, se necesita después buscar un director a través del productor, se necesita buscar un texto, si existe el texto o si se lo quiere crear, necesitamos un dramaturgo. Entonces la producción es también una parte importante, un poco más fría, no tan emocional como la de la dirección y la dramaturgia, pero va a ser aquella que va a dar los elementos, digamos, el vestuario, la escenografía, todo esto, los medios, el plan comunicacional, todo esto, de todo esto se encarga la producción. Entonces estas tres ramas me parecen que son importantes en esta gran máquina, que es una obra teatral. Vamos con la siguiente pregunta. Tania y Carlos, ¿cuál es la experiencia más grata que ustedes han tenido en su rama artística? ¿Alguna experiencia muy grata, muy emocionante, como la que nos contó Carlos hace un momento? Otra que ha dicho, wow, después de esta experiencia me fortaleció, quiero seguir escribiendo, quiero seguir dirigiendo. Tania. Es que es muy difícil de responder esa pregunta cuando uno tiene 20 años de experiencia y ha pasado por tantos procesos tan bonitos. Yo creo, no sé, este año, arrancando el año, antes de que comenzara la pandemia, nos reunimos un grupo de creadores del teatro. Entonces hay una mujer, Ela Ramírez, que es actriz, Adriana Romero, que ha sido directora, dramaturga y actriz, Jorge Hugo Marín, que es director, otros bailarines. Nos reunimos un grupo con el ánimo de sentarnos acá en la sala de mi casa a hablar de nuestros proyectos. Sin competencia, sino como... Cuando arrancamos, que les conté cómo había arrancado yo en la dramaturgia que les dije que había empezado a trabajar en taller. Creo que cuando yo pienso en lo más grato de hacer teatro y de escribir teatro es cuando estoy con otra gente que hace teatro, que pueden ser actores, directores, bailarines, trabajando en colaboración. Entonces traigo a este laboratorio en el que estamos porque ha sido tremendamente rico. Cada uno está con su proyecto de colaboración, pero todos los demás generosamente aportan ideas, referencias, se emocionan, se entusiasman, a veces se ponen curiosos con lo que uno escribió o por qué uno no lo escribió como él lo había escrito. Entonces a mí me parece que eso es muy apasionante porque es el territorio de la creación. Cuando un grupo se junta y... Y entre todos vamos hacia el mismo lado pensando en gente que no existe por lo general. Que eso es muy lindo de los talleres, eso es muy lindo del trabajo en taller, en dramaturgia, y es que uno puede pasarse horas hablando de gente que no existe. Y que a uno le toca luego de hablar y pensarla y enamorarse del personaje o odiarlo, convertirlo en algo que esté en el papel para que luego el actor le ponga el cuerpo y pueda existir, digamos, que en la vida real. Entonces a mí eso es un trabajo que me ha parecido siempre muy apasionante. Cada vez que trabajo en taller con otros dramaturgos o creadores me emociono mucho, es decir, es como una joya, es como una joya. Digamos que eso es de lo más reciente y también me pasó que de chiquita escribí una obra, como la tercera obra que escribí, me gané un premio. A mí me dieron el lope de Vega muy chiquita y eso fue como que me graduaron de dramaturga cuando yo estaba empezando apenas. Entonces fue muy miedoso, pero también fue muy bonito como tener el reconocimiento y que a alguien le diga a uno que las cosas, que va por buen camino, no es que las esté haciendo bien, sino siga explorando, siga buscando. Ese fue otro momento muy bonito. Y también cuando estuve en el grupo de teatro, no es que a mí de verdad el trabajo en general, el trabajo en teatro, me parece que es trabajar. Eso es una maravilla, es una delicia, no está uno sentado frente a un escritorio, sumando y restando como los productores, sino que uno está trabajando con otra gente tan apasionada por lo general como uno. es enfrentándose mundos, sufriendo con los personajes, emocionándose. Genial. Esa sería mi respuesta. Genial, muchas gracias, Tania. Carlos. Bien, bueno, experiencias, cuando dices experiencias, ¿te refieres a la vida artística en general o solo en el ámbito de la dirección? En el ámbito de la dirección. Ya, bueno, a mí son experiencias que a mí son gratas, pero al mismo tiempo un poco dolorosas, la verdad. Dirigir para mí es bastante angustiante, la verdad. Cuando empiezo a dirigir la obra, bueno, me gusta bastante, pero siempre estoy pensando en que no está terminado, no está terminado y nunca va a estar terminado. Al comienzo me parecía que era imposible que una obra se presente, una obra que yo dirija, porque me parecía que nunca estaba acabada. Y me acordé de una frase de Stanislavski que decía, no importa cuánto tiempo ensayes, siempre te harán falta dos semanas más. Y decía, tienes razón, nunca. Nunca voy a poder decir, ya está, lista. Pero bueno, por suerte hay un productor, por suerte hay un teatro, hay un contrato, hay un convenio, un premio, alguna cosa que dice, tienes que presentar en tal fecha y listo. Porque si no, yo seguiría dirigiendo la primera obra que dirigí en el 2007 hasta ahora. No hubiese parado a ensayar. Entonces me cuesta mucho eso. Pero cuando se presenta la obra, cuando ya está en el escenario y yo ya no tengo poder, no poder, pero ya no puedo hacer cambios, la obra se lanza y se conecta con el público. Y cuando el público está conectado con la obra, cuando el público está siguiendo el ritmo, cuando es una obra, hay momentos cómicos, la gente se ríe, momentos más dramáticos, hay un silencio en la sala, la gente sostiene el aliento, está atenta a la... durante toda esa hora, para mí es un placer increíble, porque es como haber, como dice Tania, es de haber preparado algo para regalar, para ofrecer al público. Y es ese momento, la obra que la obra está frente al público, es un momento muy placentero. Pero al mismo tiempo, me cuesta mucho aceptar el que la obra ya... en que paremos de ensayar, en que ya se presente. Aunque bueno, igual yo siempre, después del estén, no planifico al menos unos 3, 4 ensayos más para ir puliendo cosas que gracias al público, me di cuenta que no funciona o que hay que mejorar, cortar unas partes, qué sé yo. Porque el público es el mejor ojo, digamos, el ojo más agudizado que puede decir si es que la obra está con buen ritmo o no, por ejemplo. la garganta y la silla, como decía un productor. Cuando el público empieza a hacer... O cuando las sillas empiezan a hacer... Y a uno dice, aquí estoy fallando, esta parte no, algo hay que cambiar. Entonces, ese contacto con el público me da mucho placer, me da mucho gusto ver la obra funcionando frente al público. Después me angustia mucho cuando las funciones cuando el grupo, el actor o quien me haya contratado empieza a presentar la obra y van pasando funciones y van pasando funciones y ya no estoy yo ahí, me entristece. O sea, es decir, me da gusto que se siga presentando y que haya público y siempre estoy echando ojo ahí en internet para ver si la obra está presentándose y si hay gente y a veces llamo a los actores, mando un mail para ver cómo están. A veces demasiado y me dicen, sí, sí, ya, sí, ya, ya, tu trabajo de director y ya se acabó. Pero a mí me cuesta aceptar eso y es como un desprendimiento, una especie de separación, un cierto divorcio, digamos, de la obra creada y mi rol como director. creo que el placer más grande es cuando por alguna razón coincide la obra, digamos, yo en el mismo lugar, en el mismo sitio, a la hora que yo puedo ir a ver la obra y me siento en la última fila y veo al público conectado con la obra, yo qué sé, cinco o seis años después y veo que la obra está ahí, viva, y me gusta, me gusta ver que el trabajo sigue avanzando, que sigue desarrollándose. También me angustia mucho porque estoy pensando, pero ya habíamos cambiado eso otra vez. ¿Por qué ya les dije mil veces que no? y estoy viendo las luces. Ah, se equivocó, el de la música puso mal. Soy horrible, ahí como director me estoy juzgando todo el tiempo y estoy buscando la, no sé si la perfección, pero que la obra sea placentera para el público, placentero en todos los sentidos, ¿no? Perdón, voy a volver al tema de la dramaturgia y la dirección que me olvidé decir algo, que para dar un ejemplo claro, como en la música tienes las partituras, la dramaturgia es eso, ¿no? Es como escribir para que alguien toque esa música, ¿no? Para que alguien interprete esa música y luego el músico, en este caso el actor, interpreta con su cuerpo que es el instrumento, pero es el mismo proceso, y el director, el director de orquesta está ahí llevando el ritmo, ¿no? Obviamente el director de teatro no está ahí como el director de orquesta con la espalda al público, pero a mí me gustaría mucho estar ahí, debería haber como una, una esquinita para el director de teatro para que esté ahí diciendo, más rápido, no sé si se escucha claro, como el director técnico, así de estar ahí, pero vamos, más rápido, qué sé yo. de hecho, Tadeusz Cantor lo hacía, él se ponía en el skin, también muriéndose de iras con su actor. Pero es, esa pasión a mí, esa pasión por dirigir algo es, no sé, es una maravilla, es una bendición para mí casi el poder crear, como dice Tania, este mundo imaginario. Y, de hecho, voy a ser un poco más breve en esto, una de las experiencias más bonitas que me ha pasado específicamente como director, fue cuando yo viví en Cuenca y la alianza francesa de Cuenca me llamó para que yo dirija una obra y ellos iban a producir y a auspiciar, no con mucho dinero, pero iban a auspiciar. Este tipo de cosas que no pasan nunca, que alguien te llame y te diga, queremos hacer una obra, tenemos el dinero y queremos que tú la dirijas. Y uno dice, pero, no, es un chiste eso, siempre es al revés, uno va a la alianza francesa a pedir plata. Pero bueno, esta vez pasó al revés, me he pasado solo una vez en la vida y me dijeron, la obra tiene que ser solamente escrita en francés, o sea, haber sido escrita en francés y yo dije, puedo montar Beckett, final de partida de Beckett que era una obra que siempre quise montar y me dijeron sí. Y pregunté, ¿puedo montar la obra con Pancho Aguirre que es el actor perfecto para el personaje principal de final de partida? Y me dijeron sí. Entonces ese sí, 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 tienen el dinero, tienen el espacio, me dan todo, no pasa casi nunca. Para eso es el productor, para lograr ese espacio. que esta vez sucedió sin productor y montamos final de partida de Samuel Beckett que la recomiendo, bueno, cualquier obra de Beckett, pero final de partida y esperando a Godot es más que recomendado. Y cuando Tania hablaba de esto, de personajes que no existen, a mí me parecía estar, mientras dirigía la obra, me parecía estar viajando dentro del cerebro de Samuel Beckett y es increíble, es increíble, y es como, no sé si vieron, alguien vio la película haciendo Joe Malkovich, es que uno está dentro de la mente de alguien. Y cuando dirigí final de partida era como un viaje al interior de una persona, un genio, que a mí me encanta mucho cómo escriben, pero dirigir es como estar adentro de él, en su mente, en sus pensamientos y descubriendo de dónde vienen estos personajes que él se inventó, que no existen, obviamente, pero que de pronto sí, sí existe, está ahí, o sea, los dos personajes, los cuatro de la obra están ahí adelante mío, de carne y hueso, y hablan, y los puedo dirigir. Entonces, esta vida paralela entre estar aquí y ahora en el escenario, en este día, y al mismo tiempo estar allá, en ese mundo de los personajes imaginarios, al mismo tiempo, esa vida paralela es maravilloso, maravilloso, es uno de los oficios más bonitos que puede haber en el mundo, ¿no? Poder vivir la imaginación y la realidad al mismo tiempo. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Te manda saludos desde Facebook, Melina Villacrés, desde la ciudad de Ambato, un abrazo para el cacho, dice. Gracias, gracias, gracias Melina, saludos. Igual, los chicos también están escribiendo algunas preguntas, al final, les responderemos esas preguntas, chicos, así que tranquilos. Muy bien, la siguiente pregunta creo que es la pregunta más compleja por la situación en la que vivimos es, ¿ustedes cómo han sobrellevado esta etapa de COVID de ya cinco meses su labor artística? Con muchas dificultades. Sí, esto ha sido, yo tengo una ventaja a los dramaturgos, tenemos una ventaja y es que podemos trabajar en equipo o también de verdad podemos estar solos y con un lápiz y un papel y una computadora podemos seguir trabajando. Yo tengo una particularidad es que yo me demoro mucho escribiendo, entre una obra y otra pueden pasar años y me pasó con el COVID y con el aislamiento que los primeros dos meses no podía ni pensar, no quería sino comer, dormir, ver series, salir de las, como de las labores que tenía pendientes también en términos laborales y después de dos meses creo que esos dos meses de silencio me sirvieron mucho para pensar en las obras sin darme cuenta, en un par de obras que tenía pendientes y hace, ayer terminé, ya la había terminado pero ayer terminé creo que la última reescritura de una de las dos obras que escribí durante la pandemia que para mí eso es como eso no pasa entonces y entonces de alguna manera el silencio el reposo la posibilidad de pensar la posibilidad de tener tiempo de aburrirse porque el aburrimiento es tremendamente creativo uno siempre está haciendo cosas y a veces hay que parar de aburrirse y mirar el paisaje y pensar entonces creo que a mí me sirvió mucho para eso e insisto como estábamos haciendo el taller el laboratorio de creación que eso también fue muy lindo inicialmente lo hicimos presencial y cuando arrancó la cuarentena acá en Colombia empezamos a reunirnos por Zoom entonces seguimos acompañándonos en términos creativos dándonos retroalimentación de los textos comentándonos actores leyendo nuestros textos a pesar de la cuarentena que de todas maneras claro es que yo insisto en que siempre es mucho mejor más bonito más divertido trabajar con gente que tener que hacerlo solo pues es decir y también es como la base el fundamento del teatro y es que siempre somos muchos entonces eso fue lo que me pasó y también me ha dado mucha posibilidad de verdad de ver películas leer volver a tener tiempo de lectura entonces yo siento que este tiempo habría podido ser muy perdido pero por fortuna me di cuenta a tiempo de que de que era una linda era una linda oportunidad para sentarme a escribir y de verdad fue increíble yo siento que para mí la cuarentena tuvo sentido porque escribí dos obras de teatro si no no habría tenido no sé qué habría pasado en mi cabeza y en el corazón si no hubiera terminado esas obras muy bien Tania muchas gracias Carlos bueno a mí como director sí me ha costado porque la dirección simplemente se bloqueó digamos tenía por ahí algún proyecto pero bueno como estoy dando clases acá en la escuela mi trabajo de director era más como ejercicios de los estudiantes ¿no? entonces y como actor me ha costado muchísimo me hace falta me hace falta mucho el actuar el estar con el público pero sin embargo el como dice Tania fue más bien un un momento increíble para la dramaturgia porque bueno coincidió que en la escuela en la que estoy me pidieron dar talleres de dramaturgia por Zoom también y en inglés que soy malísimo para el inglés entonces me tocó estudiar reestudiar varias cosas que había estudiado pero en inglés entonces fue al comienzo era una pesadilla y después me di cuenta que había cosas que yo pensaba que ya sabía o que ya entendí pero nada que ver bueno a veces porque no entiendo el inglés pero pero releer cosas releer libros que ya había leído de dramaturgia o volver a los clásicos volver a las herramientas básicas para que según yo era solamente traducirlas o como armar el taller en otro idioma pero no el otro idioma se volvió simplemente otra visión de la dramaturgia entonces mi trabajo de director ahora cambió totalmente estoy más concentrado en la dramaturgia y los talleres de dramaturgia que doy en internet han crecido en números de alumnos entonces obviamente yo no estoy feliz con el coronavirus ni no me gusta lo que haya sucedido que haya sucedido así que siga pasando pero al mismo tiempo como dice el dicho no hay mal que por bien no venga me parece que mucha gente ha tenido un momento de introspección de estar solos de verse a sí mismos y eso solamente puede con el volumen alto pero solo puede ayudar para que la gente en el caso del dramaturgo para escribir es increíble tienes tiempo para estar contigo mismo para autoexplorarte encontrar personajes adentro tuyo y me enteré que por ejemplo Shakespeare escribió El Rey Lear cuando estaba en cuarentena o por ejemplo Cervantes escribir Quijote en la cárcel bueno no era cuarentena pero igual estaba encerrado Julio Verne Julio Verne que escribió tanto sobre viajes casi escribió todo el tiempo en el altillo de su casa sin salir entonces este tiempo de cuarentena ha sido creo un momento de viajes internos para muchísima muchísima gente y solo puede ser beneficioso sobre todo para la dramaturgia porque toda esta esta fuerza exterior que obliga a la gente a verse a sí mismo al escribir luego se va a revertir en obras espero ¿no? tal vez bien dramáticas trágicas seguramente pero va a volver a salir pero por suerte en la cuestión de dirección tuve bueno estoy teniendo un como haga un momento inesperado que una alumna aquí de la escuela para quien yo estaba dirigiendo un ejercicio me pidió que le siga dirigiendo el ejercicio por Zoom y después como estaba siendo filmado el ejercicio de Mimo pasó a hacer ejercicio con objetos reales en su cocina y después avanzó avanzó el proceso y al final me pidió dirigir un cortometraje entonces el ejercicio se volvió cortometraje y ahora es la primera vez que voy a dirigir una película un cortometraje entonces estoy estudiando y trabajando mucho en dirección dirección cinematográfica algo que nunca he hecho he actuado para cortometrajes y para una película pero me estoy metiendo en el mundo de la dirección y del guión cinematográfico que no aunque tiene bases similares que el teatro pero en un momento se bifurcan y hay que saber mucho más sobre el manejo del guión bueno Tania sabe mucho más que yo sobre eso entonces ha sido yo intento ver las cosas por el lado positivo entonces este tiempo como actor si me ha frustrado mucho pero como director de cine ahora no lo puedo creer y de dramaturgo y como profesor de dramaturgia me ha sido muy útil bastante útil muy bien muchas gracias Carlos sí está complicado para los actores como yo también digo ha sido el momento de ir hacia las otras ramas de la actuación y creo que la dramaturgia se saldrá con mucha fuerza después de este tiempo y la última pregunta es ¿cuáles son los planes a futuro? digamos el próximo año cuando termine ¿cuáles son los planes para salir con fuerza de este momento que va a cambiar el mundo por completo creo yo el siguiente año cuando o cuando nos toque salir yo creo que más que planes tengo deseos tengo ganas y es justamente los deseos que tengo yo soy solamente dramaturga yo no actúo no dirijo no produzco yo escribo que en Colombia eso es una dificultad acá casi todo el mundo el que escribe dirige además actúa y además vende las bonitas en la taquilla es como todo el mundo hace todo yo no dirijo entonces creo que de lo que más ganas tengo en este momento es que justamente estos dos textos que escribí de los que además con los que estoy de los que estoy como enamorada como cuando una mamá pare un hijo y se enamora y puede ser un niñito muy feíto pero uno dice ay es divino mis textos pueden ser muy feíto pero estoy encantada con ellos entonces creo que parte de mi tarea va a ser también intentar encontrar algún director que se le mida y que también esté como vibrando con la misma frecuencia que los textos que escribí y yo doy clases doy talleres también que eso es otra cosa que me apasiona profundamente es decir para mí dar talleres es es una es un goce me divierto mucho además dando talleres entonces creo que lo que quiero de las cosas que quiero hacer el próximo año es retomar con más fuerza el tema de dar talleres de dramaturgia prácticos en Colombia está pasando y es que hay como un boom de dramaturgia mucha gente muy joven está escribiendo y hay muy pocos espacios como de que no me refiero a académicos pero no hay tantos espacios como para aprender dramaturgia o practicarla o exponerse a hacer ejercicios y creo que eso me gustaría como aportarle a este grupo de gente joven que está arrancando como acompañarlos un rato en el proceso de escritura yo no doy taller yo no doy clases yo no enseño mi tarea es acompañar a escritores a dramaturgias o guionistas que están en un proceso entonces como acompañarlos para que cuenten la historia que quieran contar entonces creo que eso es lo que va lo que espero que suceda insisto que sigo hablando más con las ganas que con planes concretos muy bien gracias Tania Carlos bueno el proyecto que es a futuro pero es a presente también es el de la película este cortometraje que cada vez me está tomando más tiempo y pasión y ganas y estoy aprendiendo bastante normalmente lo deberíamos estar rodando debemos filmar en octubre más o menos y estrenarlo en diciembre y luego viene la difusión que serían los festivales para el año que viene estoy interesado en eso bastante después bueno terminar el año el año aquí en la escuela del arte va hasta junio del próximo año pero es un año tan especial que no sé cómo va a ser no sé cómo vamos a dar clase con dos metros de distancia haciendo ejercicio de trabajo colectivo no tengo idea porque vamos a tener alumnos presenciales no va a ser solo por Zoom entonces por un lado yo estaba feliz decía bueno qué bien por fin gente verdad pero no podemos hacer lo que hacíamos antes es decir un trabajo normal para decir en teatro ejercicios en los que se pueden acercar o qué sé yo habrá que lavarse las manos cada cierto tiempo hay que parar la clase para que tomen agua hay que abrir las ventanas bueno estoy un poco preocupado por eso porque me parece que lo que está alrededor de la clase va a ser más importante que la clase y no me gusta me gusta que la gente entre al teatro a la clase y que imagine que vaya que vuele que se mete en la imaginación que realmente creen mundos diferentes pero las reglas de salud van a ser tan fuertes que capaz que no van a poder imaginar mucho es decir me cuesta me cuesta mucho imaginar el año pero luego quiero hacer lo mejor posible este año que viene y tengo el proyecto de montar una obra que bueno quería hacerla este año pero con lo de coronavirus el proceso quedó estancado pero quiero estrenar una obra el año que viene no sé si lo voy a lograr por suerte y a veces por mala suerte trabajo solo entonces solo tengo que estar a dos metros de mí mismo si me puedo dar las manos y me puedo abrazar así que puedo estornudarme en mi cara durante los próximos seis meses así que espero estrenar en julio hay un festival de teatro aquí organizado por la escuela espero poder estrenar la obra en julio y si no bueno proyecto general siempre de poder crear volver a actuar quiero volver a actuar estoy con demasiadas ganas muy bien muchas gracias Carlos entonces van a iniciar las clases ya presenciales en tu si vamos a empezar ahora en octubre vamos a empezar con uno de los tres años tenemos alumnos en los tres años pero los del tercer año yo vivo en un pueblo pequeñito en las escuelas tengo un pueblo de mil personas en medio del bosque en California que aún no se ha quemado estamos aquí en esta escuela pequeña y en el tercer año hay cinco alumnos que ya viven aquí entonces y viven en la misma casa así que los gérmenes los comparten día y noche no hay problema en enero vienen los del segundo año que son solo nueve alumnos porque los alumnos internacionales no van a poder venir y son nueve alumnos que ya están casi siempre juntos digamos y van a empezar en enero y no vamos a tener primer año porque el primer año por lo general son 20, 40 alumnos que vienen de muchos países o sea que este año imposible entonces quizás el proyecto para el año que viene es que mi escuela donde trabajo sobreviva para yo poder seguir trabajando de muchas escuelas creo yo que es el proyecto sobrevivir la verdad muy bien vamos a pasar con las preguntas de los chicos la primera pregunta de David Herrera para Carlos es ¿qué consejos nos puedes dar para manejar mejor la dirección y comunicación con los actores? para mejorar la comunicación y dirección bueno yo pienso que una de las cosas que sí me di cuenta que cometí muchas veces del error y que estoy siempre atento a no hacerlo otra vez es primero intentar entender lo que el actor quiere hacer en el escenario antes de decirle no eso no eso no es parte del escenario cualquier cosa puede que esté bien puede que esté mal no importa pero entender qué es lo que el actor quiere expresar en el escenario con un gesto con un movimiento con una palabra con una emoción con lo que sea pero primero meterse en la cabeza del actor para entender lo que él está intentando hacer más que el resultado de su intención está intentando hacer esto bueno sí en este momento de la obra esa intención ese movimiento sí cuadra y a veces puede que la intención sea muy buena que la acción sea muy buena el texto está muy bueno cualquier cosa que le hace está bien pero hay que lograr hacerle entender al actor que aunque esté bien para la obra no está bien para este momento de la escena no está bien porque yo como director puedo ver es como alguien está tocando el violín muy bien pero está en fa y yo necesito sol menor es decir no importa que lo esté haciendo bien simplemente no cuadra dentro de la escena entonces me parece que eso es una clave para el director antes de decir sí o no primero entrar en la cabeza del actor intentar ponerse en sus zapatos entender qué es lo que él está intentando hacer y después comunicarle si cuadra o no cuadra simplemente porque puede haber a veces el error como director de decir ay pero qué bien que lo hace y lo pone pone tantas ganas y es tan bueno que bueno ya pues que lo haga aunque no porque ¿cómo le voy a decir que no? pobrecito y es pobrecita la obra va a ser pobrecita la obra y va a ser pobrecito el espectador que va a recibir un producto en una obra en la que no hay ritmo porque el actor está simplemente fuera de lugar no tiene nada que ver con la técnica a veces no es cuestión de técnica es una cuestión de lógica entonces eso es clave esa comunicación con los actores desde mi punto de vista yo creo que eso me ha ayudado mucho para poder ser más claro al dirigir también yo creo que con los actores es bueno generar un espacio de confianza pero limitado es decir tiene que sentirse bien ya sabes los actores somos bien caprichosos chinchosos y somos así sensibles y peor aún cuando estamos improvisando en nuestro mundo imaginario y nos gusta tanto lo que hacemos que se pone muy sensible el ambiente justamente y si no tiene la confianza para mostrar su sensibilidad para expresar es difícil que la obra avance puede avanzar técnicamente le puedes decir haz así, así, así haz esto en este momento y punto se acabó pero es mejor cuando está lleno de vida entonces hay que generar como un caldo de cultivo donde el actor pueda germinar donde pueda tener la confianza de expresar lo que tiene adentro su y eso es muy importante después hay que poner el límite porque montar una obra es bonito pero uno no va a montar una obra para ser amigos no va a montar una obra para generar una relación emotiva se genera por consecuencia obviamente yo no creo que no hay una de las obras que no hay dirigida en la que no quiera a mis actores hay actrices es como un espacio familiar casi pero tiene que ser una consecuencia no la causa y a veces hay muchos artistas que confunden eso es como que vamos a crear la obra y el director es casi como un padre y no no soy el director y son roles diferentes no hay ni siquiera veo jerarquías así son roles este es mi rol este es tu rol y la confianza tiene que estar para yo poder dirigir tú para poder actuar pero después el objetivo aquí es el público contar una historia al público entonces este espacio de confianza limitado creo que es importante generarlo desde el inicio ok muchas gracias Carlos la siguiente pregunta de Verónica Guevara he podido disfrutar las obras de Carlos la pregunta es si él ha sido su propio director y de ser así ¿cómo pudo lograrlo? Verónica ¿qué es? ajá Verónica sí bueno Verónica las dos primeras obras que monté yo no fui el director la dirigió Gerson Guerra un actor de grupo Manayero la tercera y la cuarta que monté me las dirigí me las dirigí yo barrio Calidoscopio y solo 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 cuando me autodirigí fue muy difícil fue muy difícil al comienzo por cierto tenía experiencia dirigiendo a otras personas si no hubiese sido creo imposible y me sirvió mucho la cámara y poder tener bien claro los roles saber que aunque soy la misma persona estoy haciendo tres roles diferentes y que cuando estoy actuando estoy actuando eso no es dirección cuando estoy escribiendo no estoy actuando no mezclar todo aunque se parezca mucho aunque el resultado los junte pero son tres roles diferentes así como dice Tania yo escribo yo será que escribo yo no actúo entonces a mí me costó pasar del uno al otro sobre todo cuando dirigí barrio Calidoscopio en los que hacía de actor director y actor entonces era un poco un proceso bastante esquizofrénico controlado porque primero escribí el texto y cuando escribí el texto hasta que no me olvidé que iba a actuar yo no pude escribir el texto escribí el texto realmente cuando me olvidé que era yo el que iba a actuar y dirigir después como actor iba al escenario con el texto de este tal Carlos Gallegos hacía improvisaciones me filmaba con la cámara en la noche cogía la cámara veía los videos de este tal actor Carlos Gallegos y anotaba sugerencias para el actor para el día siguiente al día siguiente cogía las notas del director de este señor e improvisaba para la cámara y así pasaba en cabeza de una personalidad a otra fue muy difícil pero bueno al final lo logré quisiera no tener que tener tanto tanta complicación para pasar del uno al otro pero así me ayudó a mí yo no sé si sea una ayuda para todos pero a mí me sirvió mucho la cámara y el poder diferenciar los tres roles que estaba cumpliendo genial muchas gracias Carlos la siguiente pregunta para Tania ¿cómo puedo hacer las historias que escriban muy interesantes? ¿no voy a ver con el micrófono abierto? sí Simón está con el micrófono abierto bien listo ya lo sé yo creo que si uno escribe sobre cosas que le importan es decir a ver cómo organizo las ideas en este momento yo diría que más que buscar que las historias sean interesantes creo que lo importante es escribir y contar historias que a uno le importen si a mí me importa al espectador le va a importar es decir a menudo cuando yo me formé en dramaturgia había en Latinoamérica una apuesta muy fuerte por la exploración alrededor de la estructura por ejemplo y de las formas entonces lo que uno veía era como coreografías en el escenario pasaban cosas los dramaturgos estaban explorando estructuras poniendo flashbacks moviendo las escenas poniéndolas al revés pero les faltaba vida finalmente el dramaturgo es la vida de la historia entonces yo sugeriría contar yo siempre les digo a los autores si es dónde está el dolor dónde está dónde le duele si no le duele el hígado escribiendo y no se trata de sufrir sino que haya una pregunta que sea el punto de partida para una pregunta del autor que sea el punto de partida para la creación digamos que eso sería lo primero que yo podría sugerir más que que sean interesantes es para que el espectador viva una experiencia que yo creo que esa es la otra cosa que a veces se nos olvida a los dramaturgos y es que nosotros no escribimos para nosotros sino que escribimos para el público entonces es crear las historias construir las historias los personajes pensando en que el espectador a través de que yo estoy contando va a vivir algo no solamente lo va a ver sino tratar de generar una experiencia en el espectador que al espectador le pasen cosas que vayan más allá de la información o de entender la historia pero que tenga la posibilidad de identificarse con los personajes de sentir que aquello que está pasando en el escenario no es ajeno sino que de alguna manera toca su vida entonces creo que son como tres cosas que parecen aisladas y si a mí me importa le va a importar al personaje y así le va a importar al espectador y ahí yo tomé hace muchos años un taller con Marco Antonio de la Parra el dramaturgo chileno y Marco Antonio decía que uno de los grandes elementos para la escritura era el aburrimiento que entonces él decía lean sus obras y si se aburren ustedes se va a aburrir el espectador se va a descontar entonces la primera medida para medir la primera herramienta para medirle la temperatura a una historia es uno mismo y ver como me alargué me aburrí esto ya no me gusta creo que el aburrimiento el despiste cuando uno está escribiendo una escena y no le sale a menudo es porque los personajes uno no está conectado con ellos y si uno no conecta con sus personajes el espectador tampoco lo va a hacer yo sugiero huirle a la originalidad porque también a veces por ser originales intentamos hacemos más pirotecnia y recomiendo más como la introspección mirar para adentro preguntar honestos con la escritura no tratar de asombrar a nadie ni descrestar a nadie sino tratar de contar cosas que importan sin que es necesaria el amor importa la muerte importa no todo tiene que ser serio porque una comedia una comedia no siempre está hablando de cosas de cosas de asuntos sociales trágicos pero si es si es importante bueno creo que ya yo voy a empezar a preguntar eso que a mí me importe que a mí me duela lo que estoy escribiendo que sea importante que no pueda estar tranquila si no la termino de escribir por qué esto y no se trata de mandar un mensaje sino insisto en hacerse preguntas nosotros no estamos no hacemos teatro para informar al espectador o para educarlo sino para que tengamos juntos una experiencia que creo que eso también sucede a veces en el teatro en Colombia y es que el teatro se dedica quiere enseñar al espectador cuando nuestra tarea también es entretener que no se nos olvide entretener no es malo así estemos hablando de cosas importantes creo que eso serían como como cosas que aplico yo por lo menos en mi propia escritura muchas gracias Tania Brian estás invitado el próximo semestre a la clase de narrativa y dramaturgia por si acaso que no muchas gracias yo también quería preguntar algo para Tania un poco quizás como ahora compartimos esta charla con bastantes futuros o actores o dramaturgos un poco sobre las posibilidades que tiene también la dramaturgia en cuanto a géneros digamos a todas las diferentes historias que se pueden contar y también que nos cuentes como a dónde te ha llevado el escribir conocer o viajar o compartir distintas experiencias pero si puedes contarnos un poco también como ese mundo maravilloso que es también la escritura y que nos has contado tan lindas cosas pero que a veces hay como mucho miedo en la escritura pasa en el cine también de escribir de dedicarse a escribir entonces si puedes contar un poquito eso tu experiencia en eso creo que no te entendí muy bien cuando dices que a dónde me ha llevado a mí como individuo a ti como individuo como a conocer muchas cosas a tener distintas experiencias como eso hablarnos bueno hay una cosa hay una cosa que que para mí la dramaturgia es que yo insisto en el trabajo colaborativo que es que me parece fundamental he tenido la posibilidad de tomar talleres afuera por ejemplo estuve en Argentina haciendo dos veces Panorama Sur que claro por supuesto Argentina es una maravilla pero tuve la posibilidad de estar trabajando con dramaturgos de Uruguay Paraguay Chile México Venezuela pues Colombia y y eso poderse encontrar con gente que está pensando en el mismo oficio que tiene el mismo oficio pero que viene de lugares tan distintos para mí es un aprendizaje que es maravilloso ¿no? que no es solamente conocer sus dramaturgias sino conocer esos seres humanos que están detrás del texto porque claro un actor coge el texto y eso parece en letras pero es que detrás de esas letras hay gente a la que le duelen las cosas que sufrió mucho probablemente tuvo episodios de ansiedad puso puso buena parte de su vida en la escritura entonces a mí me encanta la posibilidad de 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 gracias a la dramaturgia poder conocer otra gente que está poniendo la vida en el papel creo que eso es una de las cosas que me me parecen más lindas y hay una cosa que yo recomiendo a los directores y a los actores también y es que escriban escriban la dramaturgia no es no es privilegio nuestro cada vez más cada vez más en Colombia se ven por ejemplo actores que están escribiendo y además escriben desde otro lugar porque 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 el texto les sale desde otro lugar no desde la cabeza sino desde el cuerpo entonces también es 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 muy pertinente que ustedes mismos también se se permitan a ustedes crear historias y no solamente que les lleguen historias de otros genial muchas gracias Tania vamos con una pregunta de Raquel Chamorro para Carlos la pregunta es ¿es recomendable especializarse en algo de todo lo que conlleva al teatro y a la actuación cinematográfica y teatral? no te escuché bien pero creo que tengo aquí la pregunta sí debes tenerla ahí bueno bueno no sé si sea yo no puedo recomendar nada la verdad no sé si sea bueno especializarse en algo lo que sí me parece que es bueno cuando alguien se especializa en algo por ejemplo que se lleva en el campo de la medicina a mí si voy a atenderme con alguien que está especializado en un tipo de patología estoy feliz que lo haya hecho en el teatro yo creo que si es que uno empieza a trabajar en teatro el teatro mismo te va a llevar hacia donde necesitas especializarte es decir como por ejemplo lo que le pasó a Tania en el teatro y poco a poco el mismo oficio le fue llevando hacia la dramaturgia después uno puede decidir antes claro me voy a especializar en escribir y claro el trabajo te va a llevar a ser cada vez mejor a escribir mejor o más fluidamente no sé yo creo que lo que sí es necesario es que si alguien escribe por ejemplo si es dramaturgo debe tener al menos conocimientos básicos de dirección de actuación si alguien actúa tiene que saber lo que es la dramaturgia no necesariamente a profundidad pero conocer como yo decía al inicio de cómo funciona la máquina compleja de una obra de teatro de principio a fin y lo periférico también la producción iluminación por ejemplo hace falta a mí me hace mucha falta gente que solo ilumine es decir que se conozca todo sobre la iluminación que muchas veces sucede que quien ilumina por ejemplo es alguien que quiere actuar pero que necesita ganarse un poco de dinero iluminando entonces es diferente cuando alguien se dedica solo a iluminar o alguien que hace solamente vestuario es maravilloso pero es esa persona todos los que están dentro de los diversos oficios de teatro deben tener un conocimiento no solo básico pero un buen conocimiento de todo lo que está ligado a su propio oficio entonces la especialización claro puede ayudar a los otros a mejorar su oficio si yo hago una obra obviamente quiero trabajar si contrato un vestuarista alguien que haga un vestuario mejor de lo que yo lo haría o alguien que ilumina tiene que saber más de iluminación que yo un poco Tarantino creo que habla de eso cuando habla de sus películas él quiere ser el eslabón más débil de la cadena para que le hagan subir su nivel entonces obviamente los que le van a hacer subir el nivel son los que se han especializado en las otras profesiones y el poder ser mejor director porque todos los otros hacen mejor las cosas que él no puede hacer no sé si respondí Raquel y saludos para Raquel que ha sido mi alumno en varios talleres y en varios diferentes temas no sé si respondí la pregunta sí 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 me queda como o sea me queda claro especialista puedes especializar en dramaturgia sí como tomó varias talleres conmigo me interesan varias cosas así que creo que voy a seguir viendo hacia donde me rumbo en una especialización también hay gente que está especializada que su especialización es hacer de todo también es una especie de especialización gente que es capaz de pasar de un territorio a otro es difícil es difícil porque las capacidades no son las mismas en todo pero también es es muy útil gente que sabe hacer bien casi todo lo le vamos dando en la lucha muy bien la siguiente pregunta es de Carlos para Tania ¿cómo sabes cuando una obra está terminada? nunca 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 una obra no se termina nunca así como tú necesitas dos semanas más de ensayos a mí siempre me pasa que yo necesito dos versiones más del texto pero pues hay un momento en el que hay que terminarla ya ya no más o porque uno se aburrió porque la tiene que entregar pero pero la obra no yo nunca tengo claro cuando está terminada yo hay un momento en el que genuinamente las abandono y digo ya vayan y defiéndanse solas porque yo ya no ya no más lo que sí hago es que hago muchas reescrituras me encargo yo escribo por lo general de un solo tirón escribo en una primera versión eso es lo que he venido haciendo últimamente que son unas escrituras a lo bestia donde uno está pensando en esta estructura no está pensando en que se vea bonito no está sino de verdad que es una escritura con las tripas que a medida que voy reescribiendo a medida que voy reescribiendo voy metiendo la técnica y voy afinando voy revisando la estructura revisando los personajes entonces cuando ya llevo de versiones pues creo que ya estoy más o menos segura de que me acerqué no solamente me acerqué es que ayer estaba hablando con unos amigos guionistas y decíamos que no recuerdo quién es el autor que decía que uno no escribe las obras que quiere sino las que puede y hay momentos en el que uno dice pues hasta aquí pude ya no sé qué más hacerle creo que eso es cuando la obra está terminada es cuando uno ya no sabe qué más meterle sin empezar a a a a hacer cosas en detrimento del texto pero no siempre se podría reescribir y reescribir y reescribir tampoco recuerdo qué autor decía creo que era Gabo que decía que escribía cada obra para corregir los errores del anterior para poder salir de la obra anterior decía no yo ya me equivoqué esto lo hago bien en la siguiente novela entonces también es un un lindo norte para no quedarse patinando en la perfección porque si hay algo que tiene el arte cualquier manifestación artística es que no está bien y no es perfecto sino lo humano está en el error en el defecto en en la disgresión entonces creo que hay que aceptar el caos como parte del proceso y el error como parte del proceso porque ahí es donde se encuentran las betas más ahí es donde está la humanidad creo yo tratar de apuntarle a la humanidad a la perfección es muy demandante y además es una pretensión imposible de conseguir contesté tu pregunta muchas gracias Tania desde Facebook Gaby Rubio cachito es lo máximo sus talleres de dramaturgia me han enseñado a leer mejor las obras a entender cómo funciona la luz el vestuario la trama oh que bien yo le pago un dólar a Gaby cada vez que dice un comentario la siguiente pregunta Verónica dice para Tania ¿qué tipo de acercamiento haces para dar vida a tus personajes? por ejemplo investigación teórica de campo etcétera el micrófono Tania ah ya había terminado de contestar la pregunta que no que yo creo que yo me la paso en investigación permanente si alguien en Colombia decimos si alguien da papaya le hago dar papaya da la oportunidad me encargo de hacer yo me la paso entrevistando a la gente yo quiero que todo el mundo me cuente todo 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 entonces también estar oyendo historias de otros creo que es una gran alimentación para la digamos que es un buen punto de partida estar muy atento a lo que pasa alrededor con la gente que está cerca con la gente que es distinta con la gente a la que uno no se acercaría jamás y como soy antropóloga yo si quedé con la manía de la academia de la investigación entonces siempre me remito mucho a noticias por ejemplo si voy a pensar en el maltrato familiar una buena cantidad de tiempo voy a leer noticias historias documentales ciertas de la vida real sobre diversas posibilidades sobre el maltrato y luego también paso a textos académicos donde alguien piensa que puede ser el maltrato y y leo obras que ya hayan abordado el tema no para no volver a hacer lo mismo sino para entender desde dónde se han hecho las preguntas sobre el tema que estoy abordando entonces yo sí hago un proceso de investigación muy juicioso claro que también lo que tiene la investigación es que uno a veces se queda investigando y nunca escribe entonces también a eso cuando uno termina de investigar nunca y hay momentos en el que hay que parar y ya sentarse a escribir pero yo creo que entre más fuentes tengas te da más tranquilidad la hora de sentarte a escribir que estás escribiendo algo cierto algo que no solamente te sucede a ti sino que es un fenómeno social digamos eso también tiene que ver con la antropología que yo creo que es importante investigar para entender con respecto a la pregunta que yo me esté haciendo qué está pasando en el mundo con eso para que el texto la obra la historia pueda tener como una resonancia más amplia Ania te puedo hacer una pregunta sumando a esto en el momento tuyo de la escritura cómo entra la estructuración cómo estructuras las obras o escribes y luego estructuras cómo funciona esa parte en tu proceso creo que cada texto ha tenido un proceso distinto hay obras por ejemplo hay una que se llama viudas o la felicidad tal vez si existe yo sabía cuál era la imagen final que eran unas mujeres que después de una fiesta en medio de la guerra se van juntas saliendo de una fiesta y las tres mujeres se van juntas y esa imagen yo la tenía entonces ya teniendo la imagen final lo que hice fue y tenía otros digamos que caprichos con los que quería jugar entonces fui acomodando la obra para poder llegar a ese final es decir el final ya me dicta de todas maneras como una estructura le dicta un norte por lo menos pero también he hecho cosas como una obra la escribí una de las obras que escribí ahorita en la pandemia que se llama Muñecas Frías yo tenía un texto anterior que se llama Los genes malos y le quité la mitad de la obra porque me sobraba a los genes malos y me quedaron un montón de escenas y yo digo ¿y ahora qué hago con esas escenas? no las voy a botar y cogí las las acumulé en un archivo y las leí y empecé a jugar a ver si esto me estaba diciendo algo y no me estaba diciendo algo me estaba requete diciendo algo si me explico jugando también ya con unos personajes con unas situaciones y fue entonces fue una obra en la que hasta el último segundo estuve moviendo escenas poniendo cosas antes después quitando porque arranqué desde el caos absoluto sin saber para dónde iba sin saber siquiera qué estaba contando muy bien Sebastián quiere hacer una pregunta gracias perdón toda sin poder hablar porque no ha funcionado el micrófono y ahora parece que estoy en un telemarketer vendiendo el Movistar quería preguntarle en verdad al cachito pero también Tania obviamente se agranda la pregunta ¿cuál es la mirada que tienen ustedes con respecto a la grupalidad en el teatro como a esto que viene pasando que es cada vez más difícil conformar grupos o que los grupos perduren en el tiempo y asimismo al trabajo por fuera de grupos como mucho director trabajando con distintos actores ¿cuál es su mirada con respecto a eso? Empiezo ¿Tania quieres ir tú? Bien bueno sinceramente para hablar de trabajo colectivo yo creo que no soy la persona muy indicada porque trabajo bastante solo y sin embargo a mí me parece que los grupos se conforman bastante por afinidades es muy circunstancial pienso que es muy difícil decidir crear un grupo que va a perseverar por tantos años no se puede decidir eso de antemano se va a generar sin embargo la decisión de empezar es así es decir trabajar en grupo yo trabajé al inicio de mi carrera durante cinco años con grupos y de todos aprendí algo nuevo aprendí cosas diferentes si empecé a trabajar solo fue porque nadie quería viajar conmigo otro accidente más de mi vida porque cuando yo empecé empecé un proyecto que se llama La Vuelta al Mundo en 80 meses en el año 2002 y la idea era viajar con dos amigos haciendo obras un poco el sueño de muchos jóvenes ¿no? un poco el diario de motocicleta ¿no? me voy por Sudamérica haciendo obras pero esas dos personas finalmente decidieron no viajar conmigo así que me tocó viajar solo y para viajar solo haciendo teatro me tocó hacer un monólogo y después hice otro monólogo porque se acomodaban las circunstancias del viaje y así sucesivamente sin embargo puedo decir que tengo un grupo hay gente que trabaja conmigo en producción y en iluminación desde hace muchos años es obviamente para mí el trabajo en colectivo se ha vuelto muy diferente al trabajo que yo realizaba en los primeros cinco años cuando realmente era parte de un grupo compuesto por actores y actrices ahora actúo solo en el escenario pero el resto del personal digamos de la compañía está alrededor yo no sé si sea un síndrome de esta época de redes sociales de individualismo que el hecho de que yo esté trabajando solo no me parece así pero sí creo que hay menos tal vez deseo de conformar grupos con un ideal colectivo es decir queremos tenemos esta idea nosotros juntos y queremos luchar por esto tiene mucho que ver con el momento político también sobre todo en América Latina en los años 70 80 la conformación del colectivo y me parece a mí genial yo aprendí muchísimo de grupos sobre todo en Malayervan que es la escuela donde me formé y me parece genial el trabajo que ellos hicieron y que siguen haciendo yo sí creo que es muy difícil mantener un grupo y por eso los grupos que se han mantido tantos años tienen un mérito increíble porque es casi imposible no sé cómo puede tres dos seres humanos ponerse de acuerdo en algo en una cita nada más como decía un profesor mío el teatro se trata de agendar reuniones y después ya el resto de hacer las horas cuando logras cuadrar un horario ya está el resto es fácil entonces ponerse de acuerdo en algo es muy complicado es muy difícil porque somos humanos hermosos y horribles así que eso nos acerca y nos crea repulsión también entonces cuando un grupo funciona durante muchos años juntos me parece más que lo hable es casi una acción imposible me parece lina de aplauso pero el trabajo en solitario no creo que sea necesariamente un rechazo a lo colectivo sino es el resultado de un proceso diferente no sé si está respondiendo bueno paso a Tania a ver es que creo que yo tampoco soy la persona más indicada porque yo también yo soy dramaturga de escritorio yo escribo en mi casa sola y luego tengo que ver quién me la monta yo no pertenezco a un grupo al que le escriba sin embargo lo que sí tengo por ejemplo no pertenezco a un grupo de teatro que monte mis obras por ejemplo que yo pueda tener un diálogo permanente con actores para poder reescribir entonces esa experiencia no la he vivido todavía pero lo que yo sí hago y desde que arrancamos esta charla he insistido mucho en el trabajo cooperativo de taller entonces nosotros somos tenemos un grupo de cuatro dramaturgos desde hace diez años somos muy amigos que les recomiendo que lean además Carlos Enrique Lozano Eric Leiton y Pedro Miguel Rosso digamos que somos la generación intermedia en la dramaturgia todos somos muy contemporáneos y cada tanto nos encontramos y nos talleríamos entre nosotros nos encontramos escribimos juntos y además también la pasamos buenísimo nos vamos eventualmente a una residencia a escribir aislados y nos vamos los cuatro y nos leemos siempre respetando por supuesto el trabajo del individuo pero se genera una cosa distinta cuando uno está solo lo que está claro es que cuando somos muchos somos más fuertes a menos que empiecen las divisiones de las que hablaba Carlos por ejemplo en este momento estamos con este grupo de dramaturgia decidimos como nos estamos viendo tampoco que una vez al mes nos vamos a encontrar por Zoom y nos vamos a ver los cuatro y cada uno le va a dar una clase a los otros tres nos vamos a dar clase entre nosotros entonces todos estamos investigando porque además es toda gente que sabe teatro entonces toca investigar entonces nos obligamos también el grupo lo pone a uno a hacer cosas que normalmente no haría en su casa entonces es muy chévere a mí me parece que lo que tiene el grupo es que ofrece múltiples miradas ofrece múltiples miradas en Colombia la creación colectiva pues ustedes lo saben es ha sido ha sido pues digamos que la madre del teatro por lo menos para el teatro contemporáneo colombiano y hay obras bellísimas yo creo que también todo depende del proceso del grupo y del proyecto ¿no? nada es bueno ni malo trabajar solo no es bueno ni malo y trabajar en grupo sino creo que también depende de la gente y de las necesidades de cada quien hay gente que la soledad no la soporta y necesita parche ¿Puedo? a decir algo más para Sebastián porque me ha interesado interesante la pregunta me hizo pensar en la metáfora de la montaña no sé si la conoces para mí el trabajo en colectivo y grupo es como subir a una montaña no sé si les ha pasado que al comienzo parece que todos estamos de acuerdo todos somos amigos y todo chévere y después a medida que subes la montaña sobre todo si el tiempo se pone mal o si hay accidentes o algo no sale como pensadas la altura la presión el cansancio empieza a develar la verdadera intención de cada uno y el que parecía súper generoso de pronto se vuelve egoísta el que parecía valiente se vuelve cobarde bueno y digamos que al final llegas a la montaña capaz que no todos llegan pero para mí el trabajo de grupo funciona así en teatro cada montaje se subiera a una montaña y una vez que llegaste arriba lograste el objetivo realmente vas a saber con quién te va a dar ganas de subir a la montaña otra vez porque el rato que bajes el grupo ya no es igual y vas a decir bueno gracias ya sabes que con él y con él no, nunca más no vuelvas a ir a la montaña con estos tipos pero ni loco pero con este sí por alguna razón y no quiere decir que tú seas mejor o peor que los otros pero la montaña ese proceso te va a develar quién es la persona con la que tú necesitas trabajar ni siquiera con la que quieres con la que necesitas trabajar para poder subir otra vez a una montaña genial muy bien muchas gracias Carlos tenemos ya las últimas preguntas la última de las últimas preguntas dice hola Tania pregunta ¿has realizado adaptaciones de libros novelas de cera y si lo has hecho ¿cuáles serían tus consejos para ponerlos en escena? felicitaciones por el evento tu micrófono Tania has realizado perdón no mira que mira que no nunca he hecho una adaptación nunca he hecho una adaptación y de hecho hay algo que he querido hacer es que tengo una obra de teatro que quiero adaptar al cine y no me he atrevido la adaptación es muy difícil y creo que tiene que ver con el material son materiales si pensamos en la narrativa que nos cuenta frente al teatro que nos pone en escena que nos muestra a mí me parece que es una cosa muy compleja he hecho adaptaciones en bueno pero eso no son en televisión pero no son en realidad adaptaciones pero te podría decir que sé poco del tema es decir que uno tiene teorías que siempre hay que pues que no forzar el texto a que diga lo que tú quieres que diga sino también respetar el texto pero tampoco respetarlo tanto para que tú te quedes como autor por fuera que a veces pasa eso que uno ve que en las adaptaciones el autor el dramaturgo no se apropia del texto que está adaptando y termina siendo como como lo respeta tanto el texto que termina no diciendo nada al autor sino que termina como jugando con cortar y pegar y tijeras creo que no te podría la verdad no te podría decir mucho más porque es una experiencia a la que yo misma no me he sometido pero no estaría de más someterme eso es algo que no he hecho mira ya tengo un plan para el próximo año entonces trabajémoslo trabajémoslo dale puedes adaptar 100 años de soledad para el cine que gusta sencillo eso se hace allá me pongo en esas mañana les mando el primer borrador yo creo que es una perdón es una de las cosas más difíciles que hay porque están muchas cosas en juego primero son dos formatos distintos dos autores distintos dos dolores distintos dos preguntas distintas a mí me parece complejísimo y yo sugeriría que si están interesados en la escritura arranquen ustedes luego adaptan luego cuando tengan más técnicas que tengan más confianza sean más atrevidos pero arrancar también que ustedes están llenos de vida de ganas y de historias arrancar por ahí y luego uno ya adapta Carlos bueno yo no he hecho ninguna adaptación pero me acuerdo que leí un libro de dramaturgia una imagen muy buena sobre adaptación que decía son por ejemplo hay dos terrenos diferentes hay la novela y hay el cine por ejemplo para hacer una adaptación imagínate que en terreno hay de la novela hay flores digamos que cada historia es una flor entonces si quieres adaptar no te cede nada cortar una flor y plantarla en el otro terreno eso no es adaptar que es lo que sucede es encontrar la semilla primero ir a la semilla y plantar la semilla en el terreno diferente para que crezca un producto diferente basado en la misma historia no, creo que es Lagos de Egri que dice eso pero esos dos terrenos y la diferencia entre cortar y buscar la semilla es muy importante yo no lo he solo cuento lo que me cuentan la última pregunta de Brian Andrade ¿qué consejo nos dan a los jóvenes creadores para generar una conexión con el público? Daniel estoy pensando un poquito claro porque arranqué hablando de la identificación hablar del dolor que si a uno le duele le duele al espectador yo creo que es la honestidad no hacer teatro no escribir no dirigir para que la gente tiene que uno es inteligente o es importante sino porque de verdad le sale del del hígado creo que creo que la honestidad es lo más importante de todo para conectar con el espectador y además hay otra cosa es que yo creo que si hay algo difícil es conectar con el espectador creo que uno escribe un texto monta una obra y dice esto va a reventar las salas y la gente no llega es una cosa que no esto no es matemáticas y luego uno escribe un textico y todo el mundo se vuelve loco con el textico entonces yo creo que lo importante es saber que el espectador está ahí y que lo que hacemos lo hacemos por él no por nosotros claro por nosotros también y la pasamos buenísimo pero nuestro oficio es para el espectador si no hay espectadores no hay teatro entonces que no se nos olvide y no es complacerlo es permitirle que el espectador viva algo a medida que está asistiendo a una obra de teatro pero yo quisiera si hay algún consejo que yo quisiera darles es no paren es decir con esto cierro mis consejos es no paren háganle hay que hacer mucho mucho y es bueno y es malo y es horroroso y es buenísimo hay que hacer y hacer y hacer tres proyectos a la vez y con tres parches distintos y además escribir y yo creo que además hay que dirigir y además hay que actuar y además hay que ir y coser eventualmente también el vestuario pero sobre todo no parar porque además también desafortunadamente uno se va volviendo viejo y se va quedando sin energía entonces ustedes tienen un montón utilícenla para eso aprovechen a hacer muchas cosas lo que sea equivóquense mucho equivóquense mucho uno aprende a conectar con el espectador conectando con el espectador eso no es algo que no hay una fórmula como en la comedia la comedia uno sabe cómo hacer reír al espectador parándose en el escenario midiendo el timing viendo a ver qué es chistoso qué no es chistoso eso entonces es háganle y descubran ustedes cómo quieren también conectar con el espectador gracias Tania Carlos sí completamente de acuerdo con Tania y hay una frase que me dijo un director de cine que era buena que dijo ama a tu espectador como a ti mismo entonces me parece que estaba buena porque cuando dirijo una obra cuando empiezo a escribir digo que yo quisiera ver esta obra en el escenario a mí me gustaría ver una obra así ahora que me tocó dirigir una película estoy pensando y yo a mí me gustaría ver esta película entonces piensa empezar en los gustos de uno y lo otro también es no solo es honestidad como dice Tania pero es una autoexploración y si es que te toca una vibra o alguna cosa interna tuya que realmente necesita salir va a ser original porque se va a originar en ti y yo pienso que el público es muy ávido de ver cosas originales no en el sentido de como decía Tania pirotecnia no parafernalia pero cuando viene honestamente del interior de alguien y después claro también hay que depurar la técnica porque a veces uno tiene ganas de contar cosas pero el lenguaje no es accesible para el espectador entonces vienen los dos ¿no? es como poner la gasolina pero también revisar el motor que funcione bien porque solo gasolina no es decir entonces para que avance tiene que estar todo bien engrasado y saber manejar bien es decir tiene que avanzar entonces para eso sirve la depuración de la técnica pero solo la técnica por sí sola no aburre mucho es como un auto sin gasolina no sirve no solo que aburre no sirve entonces ir para adentro viajar mucho hacia adentro y también acordarse que el placer del espectador cuando ve una obra también tiene que ver mucho con con el con el hecho de que el espectador quiere ver la vida entonces la vida organizada por un momento porque fuera del escenario fuera del teatro o de la sala de cine la vida aunque cotidiana parece normal pero es muy caótica nadie sabe qué va a pasar nadie sabe si se va a morir mañana o en 20 segundos nadie sabe hay tanta gente tantos conflictos todo está entremezclado es un caos total y cuando de pronto vas al teatro durante una hora ves la vida una hora en la que ves un personaje dos personajes un conflicto sus problemas pero es un placer porque se organiza un poco el caos externo entonces crear este mundo es organizar una historia de una forma artística bella pero llena de vida para que el público pueda disfrutar ese placer único que es la vida organizada comprender la vida porque el placer del teatro también es que uno entiende sin que nadie te enseñe no vas a recibir una clase sino que vas a ver la vida y la vida te entra por los ojos por los sentidos por los oídos vives la vida que está en el escenario y después vuelves a tu vida normal entonces ir hacia adentro lo máximo que puedas depurar la técnica y bueno también conseguirse un buen productor una buena productora tener ese es el puente también uno puede estar metido ahí en su casa haciendo obras para sus amigos pero no es muy interesante lo interesante es que venga gente que no necesariamente viene porque es tu amigo no necesariamente viene porque necesita algo de ti es crear algo para el público en general toda obra de teatro es teatro comunitario a veces es específico una comunidad específica pero la comunidad es la humanidad entera entonces piensa que la obra es para el mundo entero entonces necesitas el puente necesitas hacer el llamado y el llamado tiene que ser claro productor muy bien muchas gracias Carlos Tania chicos por estar presentes muy valiosa todos sus comentarios sus respuestas creo que todos hemos aprendido mucho esta noche con la conversación con las experiencias uno aprende también con las experiencias algunas preguntas se quedaron por fuera igual tanto Tania como Carlos les doy la última palabra como para invitar también a sus talleres para que los chicos interesados que estén los sigan por las redes y puedan saber más sobre su trabajo bien yo no soy muy de redes en realidad pero bueno en Facebook me encuentran por Tania Cárdenas y sí efectivamente creo que lo que va a pasar el próximo semestre ya hice este semestre hice un taller de dramaturgia virtual que también fue buenísimo nos encontramos cosas muy chéveres y si algún y si me si me animo si me decido seguramente en Facebook es donde donde estará la información pero en este momento no tengo nada en concreto como para como para promover lo otro que les quería decir es lean dramaturgia ecuatoriana peruana argentina colombiana panameña además de los clásicos están pasando cosas geniales en el teatro están pasando cosas interesantísimas lean no desaprovechen la oportunidad de acercarse a la dramaturgia porque además también leer teatro es una experiencia distinta cuando uno llega a la escena sino que se lee el teatro también ustedes un poco directores de la obra en su cabeza entonces creo que esa es la otra recomendación para cómo conectar con el espectador leyendo mucho y enamorándose de obras y descubriendo otros cómo escriben y cómo solucionan las cosas y muchas gracias a ustedes y también por la invitación Reinaldo muchas gracias a ti a ti y a Carlos muchísimas gracias por asistir muy muy valioso todo lo que nos han dicho me encantan todos los referentes que nos da Carlitos genial muchísimas gracias bien gracias a Carlos por haber asistido algo algo que quieras decir tú Carlos sí bueno yo ahora no tengo un grupo o sea tengo un grupo que se llama Teatro de la Vuelta así me encuentran en Facebook en Instagram Teatro de la Vuelta es el nombre de la compañía que bueno es el técnico la productora y yo somos un grupo somos un grupo bueno por lo general dicto talleres de dramaturgia en línea también hago tutorías para gente que está montando obras que está bloqueada en algún montaje hago tutorías en línea para gente que quiere empezar a montar una obra tal vez o que ya montó una obra y quiere revisar ahí encuentran siempre la información va a estar en Teatro de la Vuelta y bueno muchas gracias gracias a Edu gracias a Ligia de Cuba a Reynaldo y un gusto Tania y que bueno ver a los amigos a los tiempos al acceder virtualmente muchas gracias a todos feliz noche gracias que tengan una linda noche chao chicos nos vemos el día de mañana con Julia Silva el actor en el set cinematográfico y estamos conectados gracias gracias Pechito gracias Tania fíjense nos estamos hablando chau chau fíjense there was a frail serum dripping off his lap danced lapel punctuated by her decrepit brow she washed down the patch and gizzled soft in the name of needles his orifice icicles hemorrhaged by combing her torso to a pile despite the trophy shelves made room for his collapse she was a meek handjob in sarcophagus skills bring me to my knees read the sharpest lines of my arms let me blind hearts and leaks and shadows spill your love my glancing counter rest you're my turn now I'm gonna kill every last one every last one can't hear the shakes of the world can't hear the world on the floor and the hell man and the hell man I'm going I'm going to finish I'm gonna kill I'm gonna kill Gracias.